Ha regresado Agua, el trapero ruso haciendo música en español que promete marcar tendencia. Sin Miedo se titula su más reciente canción, la cual cuenta con una gran producción audiovisual. Recomiendo a todos pasar a escuchar. A continuación escucharemos un previo, pero recuerda dar click al enlace que te dejo en la descripción para que escuches el material completo y sigas a Agua en todas sus redes sociales. En el transcurso de las últimas horas de haberse desatado toda esta polémica respecto a los Grammy, Arcángel y Anuel han estado publicando historias tirando indirectas. Rápidamente la gente ha empezado a especular y se cree que estas pueden ser palabras que se están dirigiendo el uno al otro. Arcángel comenzó publicando. Mi premio toda la vida ha sido el respeto y el apoyo del público. Siempre ha sido así para mí, no sean hipócritas ahora. Una pregunta, ¿a quién fue que no nominaron? Me río porque se hacen eco de frustraciones ajenas de personas que solo corren con la marea cuando algo les conviene personalmente. ¿O qué es lo que quieren que le pongan a los premios? ¿Latin Reggaeton Awards? Yo vengo diciéndole la misma mierda por más de 10 años. Valoren al público, que gracias a ellos nos pueden llamar artistas. Felicitaciones a Sesh, Ozuna, Bad Bunny, Farruko, Darell, De La Ghetto, Dari Yankee, J Balvin, Zion y Lennox y todos aquellos que trabajan para premios. Pues ahí está su nominación, bien merecida. Creo que todos los que mencioné son reggaetoneros, ¿verdad? Los que no, no se frustren que no es la primera vez que esto pasa. Empiecen a querer más al público, repito. Ellos son nuestro verdadero premio. Su cariño, valor, lealtad y respeto hacia nosotros y nuestra música. Ya, sigo en la mía. No me hagan mucho caso a mí, yo nunca me he ganado un premio. Total, no he comprado nada de lo que tengo con uno de ellos. Más tarde, Anuel publicaría. Mayweather, Messi, Cristiano Ronaldo, Lebron, son los atletas que más dinero generan en el mundo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Los más pagados porque son los mejores. Así mismo es en la música. Los más pagados son los mejores, los que dominan el mercado. No se dejen engañar de nadie, que la verdad es hija de Dios. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que realmente Arcángel y Anuel se están tirando? Deja en los comentarios tu opinión al respecto. Bueno, saludos a todo el mundo, saludos a los que están ahí en mi cuenta de Instagram. Sé que hay un gran revuelo por lo que está pasando frente al reggaetón y la frase sin reggaetón no hay Grammy. Sí es una expresión fuerte porque obviamente estamos sacando, si no lo explicaba, sea como que estamos diciendo que no importan los otros géneros y los otros artistas, lo cual no es el punto de vista que queremos dar. Lo que queremos decir es, utilizan nuestro poder mediático porque manejamos masas. Eso no quiere decir que porque manejamos los masas sea la mejor música, la mejor producida y la mejor escrita. Pero sí, tenemos una historia que viene de años atrás del género, donde sí ha sido denigrado por X o Y. Como la parte de la nominación es donde le dicen urbano y dentro de urbano dejan tan abierto el canal que te meten cualquier persona que hizo una colaboración que tiene una batería de reggaetón y la meten dentro del urbano. O alguien que canta rap, que hace rap y lo mete dentro del urbano. Hay una confusión muy grande dentro de la parte de las categorías. Debería ser una categoría que sea rap, una categoría que sea de reggaetón, una categoría que llame dancehall, otra llame trap. Y no meter todo eso en ese gran nombre urbano que es algo que a la final toda la música es urbana porque viene de una historia y vienen de lugares, de espacios, de cultura. No estoy de acuerdo con la parte de utilizarnos para el rating y después nos llevarnos lo que nos merecemos en nuestras categorías, en las categorías que nosotros estamos. Está bien que estos no son los premios del que más vendan, no son los premios de los que más stream tienen, no son los premios de los que el pueblo más quiere, pero hay una realidad. Hay una realidad que hay que cambiar también quienes están votando dentro de las categorías en reconocer qué es reggaetón, qué es trap, qué es un buen álbum de reggaetón, qué es un buen álbum de rap, qué es un buen álbum de trap. Porque una persona que sepa mucho de salsa no puede tener de pronto todas las condiciones para decir qué es un buen álbum de reggaetón. El que sepa de reggaetón, que califique el reggaetón. El que sepa de salsa, que califique la salsa. Celebro Rosalía, la más nominada, gran amiga mía y se lo merece. Alejandro Sanz, gran amigo mío, se merece todo lo que está pasando. Feliz, celebro los tantos artistas nuevos que por primera vez están nominados, empezando por mi tierra, Colombia. Y vienen todas estas personas que son independientes, que no tienen disqueda y que han logrado llegar ahí. Y yo más que nadie entiendo lo que se siente la primera nominación de los grabes. Eso está totalmente de acuerdo. Apoyo y por eso estoy haciendo este video, para que no haya una confusión en que el hecho que yo no esté de acuerdo en cómo estoy calificando a nuestro reggaetón, no quiere decir que no esté de acuerdo con los otros géneros y con los artistas que están brillando, en este caso, en los latín grab. Respeto para todos, pero también tengo que respetar mi movimiento y el reggaetón como tal, nuestro movimiento. No es nada en contra de los demás artistas ni las nominaciones que tienen, porque si están ahí es porque se lo merecen. Punto. Yo estoy nominado, sin embargo, tengo mi punto de vista. Un abrazo. Un abrazo.